Nos van a dar pie para hacerlo diferente a la nota. Lo primero sí, a ver, es una situación nunca vista, está claro, recién se identificó el genoma de este virus en enero, punto uno, de este año. Punto dos, estuvimos aprendiendo de países que empezaron primero a reportar casos, eso nos permitió tomar decisiones y no repetir errores, está claro, voy diciendo eso y cómo me corregís si está bien o mal. Tercero, fue impiadosa la situación en Italia y en España, después en Francia, también en el Reino Unido, el Reino Unido fue brutal, eso habla de colapso del sistema de salud, está clarísimo, es lo que no tenemos que llegar nosotros. Cuarto o quinto, hay dos tipos de curvas, una que puede tener una curva muy empinada, donde se pueden generar muchos casos en poco tiempo, y ahí está el tema de lo que yo recién hablaba, de los sistemas de salud, que hay que cuidarlos, y esto es el tema de la curva, más amesetada, donde se permite una reacción distinta del sistema de salud, y ahí va mi primera pregunta, debemos preocuparnos de esos números que por ejemplo, hablaban de 90, 100, y en este caso, yo voy a arrancar con esa pregunta, porque hoy tenemos 300, 350, o es una lógica de la llegada de esta pandemia que va sumando datos. Mi primera pregunta con esta introducción que te hice, bastante voluminosa, ¿está bien lo que fui planteando, Florencia? Perfecto, por ahora estoy 100% de acuerdo. Bueno, hasta ahí vamos bien. Arranquemos por lo primero. Carlos Camburian, médico pediatra, expresidente del Hospital Garrahan, decía en estos 41 segundos, si no lo escuchás me decís, pero ojalá que te llegue el audio. Adelante. El germen es hiper contagioso. Evidentemente tiene alguna situación en su genética, que lo convierte en muy contagioso. Es como inmediato, digamos, ¿no? Entonces, eso hace que crezca exponencialmente en número, porque el contagio es rapidísimo, y es porque el germen es así, se comporta de esa forma. Y se está estudiando por qué, se está estudiando qué característica tiene su carga genética. Bueno, va a llevar mucho tiempo eso, porque eso también implica la fabricación de la vacuna. Bueno, el germen está en pleno estudio. Imagínense que esto empezó hace tres meses recién, es muy poco tiempo. No se va a conocer bien el comportamiento de este germen hasta dentro de un año, por lo menos. Bueno, ¿escuchaste bien, Flor? Sí, perfecto. Bueno, esta nota fue hecha el 14 de marzo. Marzo, abril, mayo, hace dos meses. ¿Cambió algo de lo que el doctor Camburian decía en estos 60 días? Sí, bueno, se fue sumando evidencia, fuimos conociendo mejor a este germen. Lo que no cambió es que es una población 100% susceptible, que es un germen que no tiene vacuna ni tratamiento, y que es bastante contagioso. Cada persona se cree que puede contagiar a otras tres. Entonces, en ese sentido, es que, digamos, seguimos sosteniendo que es muy contagioso, y que al no tener vacuna ni tratamiento, todas las medidas que sirvan de prevención son muy necesarias y muy útiles, ¿no? Bien, en ese sentido, ¿por qué hemos pasado de aquellos 90 a 100, que, por ejemplo, ahora te voy a hacer escuchar a alguien, y acaba la pregunta, este señor seguramente lo conocés, es el doctor Omar Suet, presidente de la Asociación Argentina de Infectología, director de ensayos clínicos de la Fundación Huespet, y él me decía, a principio de abril, esto que me va a dar pie para la próxima pregunta. Cada día que pasa es innegable que la cuarentena es efectiva, porque cada día que pasa, y que mantenemos cifras de 100 casos o alrededor de 100 casos, en vez de irlas multiplicando, como pasa en muchos países, que cada dos o tres días se multiplica los casos, o sea que cada día hay un 30% más que el día anterior, creo que eso nos demuestra que todo este esfuerzo tan grande, y este sacrificio tan grande que estamos haciendo, nos está dando resultado. ¿Y por qué pasamos de eso que nos decía en principios de abril, de los 90, 100, 110, a esto que ya nos estamos acostumbrando de 250, 80, 300 hemos llegado a tener? ¿Cuál es la razón, Florencia? Bueno, a ver, hay diferentes motivos. Por un lado, a medida que empiezan a sumarse las decepciones y empieza a circular más gente, el virus empieza a circular más. Digamos, no es que mantuvimos la cuarentena de la misma manera y empezaron a haber más casos. Empezaron a agregarse actividades, que está perfecto porque es necesario empezar a agregar actividades, porque en esto también hay un componente económico y hay un componente de lo que es la salud mental de las personas, con lo cual no podemos analizarlo solo desde el punto de vista epidemiológico. Entonces, por un lado, circula más gente, circula más el virus, y por otro lado, también los casos aumentaron mucho a expensas de lo que son los barrios populares, donde es más difícil mantener el distanciamiento social, y donde una vez que entra el virus al barrio, se disemina muy rápidamente. Lo mismo ocurre en las cárceles y en los geriátricos. Entonces, cuando uno empieza a desagregar los datos de los casos nuevos, ahí es donde vemos que, sobre todo a expensas de comunidades cerradas, donde hay conglomerados de personas, es donde están aumentando más que nada los casos. Bueno, y ahí va mi pregunta también, porque me diste pie. Está claro que ciudades como Buenos Aires, por ejemplo, San Pablo, en Brasil, Milano, en Italia, Manhattan, en Estados Unidos, o el Distrito Federal de México, hay una cuestión que la historia de las pandemias me va a avalar. Es decir, se extienden donde mayor densidad poblacional hay, donde es más alta, donde se concentran más edificios, hay más personas por metro cuadrado, y el virus, corregime si estoy equivocado, pasa más fácil de una a otra. Y acá va la pregunta. En el AMBA, que parece que hubiera dos países, el AMBA y el resto del país, porque inclusive hay provincias que no han tenido todavía. Santa Fe la está manejando muy bien, en ese caso. Vos tenés idea de los datos, salvo algún par de cositas que hubo en Rosario, pero nosotros hoy cumplimos, Santa Fe ciudad, 40 días sin ningún reporte de caso. Pero acá voy. Si se sabía que ciudades como Buenos Aires, Brasil, Milano, Manhattan, pero hablemos de Buenos Aires, tenía visas como la 31 o la 1-11-14, donde hay asentamientos, donde hay situaciones que no llega todo la profilaxis. Sabemos que hoy está en marcha el plan Detectar, pero ¿por qué esto no se hizo antes? ¿Por qué no se intentó antes, donde ahora ya los números preocupan? Una pregunta clave. Bueno, es una pregunta para la cual yo no tengo respuesta, porque la realidad es que hay una deuda, me parece, con las personas que viven en barrios populares de hace muchos años. Esto no es nuevo. En general, las enfermedades infecciosas vienen a poner de manifiesto las cosas que ya estaban, digamos, sucediendo en una sociedad, pero que cuando suceden este tipo de cosas se nota más. Entonces, en general, siempre suelen golpear a los que peor están, a los que menos tienen, o a los que en peores condiciones de higiene viven. ¿Por qué no hubo un interés o no se ocuparon previamente de estos barrios? Es una respuesta que yo no tengo y es la misma pregunta que me hago yo, ¿no? Porque ahí hubiéramos evitado un montón de dolores de cabeza, tranquilamente. Por eso, pero hay un tema estructural y, insisto, en deuda con las personas que viven en los barrios populares que viene de hace muchos años. Y cuando hay una crisis, en este caso una crisis sanitaria, esto se pone más sobre relieve. Entonces, eso es un problema. Bueno, esa persona creo que la conoces. Vamos a escuchar una pregunta que le hicimos y ahí va la respuesta, en lo que te voy a preguntar, en la respuesta va el próximo interrogante. El segundo problema, en el que se contaron muchos casos, el famoso pico del cual todo el mundo habla, es que lo que hoy son mil casos, y mañana mil, y pasado mañana dos mil, y luego tres mil, dentro de 15 o 20 días, está el sistema de salud porque no puede absorber a todos esos pacientes. Así que sí nos importa el número de casos, por supuesto, pero como usted bien dice, si queremos ver a dónde estamos ahora y a dónde estábamos, particularmente es una mirada de cómo estábamos hace 10, 15 días, es mirar el número de camas de terapia intensiva ocupadas por pacientes con COVID-19 y también el número de personas fallecidas, porque los que fallecen hoy probablemente contraron la infección hace tres semanas. Los que están en terapia intensiva probablemente contraron la infección hace dos, tres semanas. Entonces estamos viendo, digamos, los resultados de lo que venimos haciendo. Si hacemos bacanas hoy, bueno, probablemente vamos a ver los resultados negativos dentro de 10, 15 o 20 días. Bueno, lo debes conocer, es tu papá. Estamos hablando con... Bueno, tuvimos la fortuna, Adriel pudo hablar con Pedro Cam, que es papá de Florencia, una eminencia, una persona además con una firmeza y seguridad, y él decía algo ahí. Lo que estamos viendo hoy es la foto, esta nota fue hecha el 5 de mayo. El 5 de mayo. Así que hoy estamos 15 días más adelante. Hoy estaremos viendo la foto del 5 de mayo. Y cuando él hablaba, estábamos viendo la foto de la segunda o tercera semana de abril. La foto de hoy, a ver, la foto de hoy, que tiene más casos, ¿es por testeo, que se incrementaron, o es porque puntualmente, en esta cuestión, al testearse, sí, pero yo digo, es porque se permitió y se liberó este aislamiento que había? ¿Es por la circulación de mayor cantidad de gente o es por los testeos? Bueno, todas son correctas, digamos, en un punto, porque efectivamente hay más circulación de personas, pero que no estamos hablando de la apertura de la cuarentena de este lunes, digamos, porque es así, que uno de los resultados de las cosas que hace hoy los va a ver dentro de una semana o diez días. Pero un poco es porque se fueron abriendo actividades y otro poco sí es porque efectivamente en la ciudad autónoma de Buenos Aires y también en algunas regiones del conurbano bonaerense se está llevando a cabo el plan detectar que va activamente a buscar los casos. O sea, no se espera que los casos vayan al sistema sino que el sistema va a los casos. Se golpea puerta por puerta de cada vecino, se le pregunta sobre la presencia de síntomas y a aquellos que tienen síntomas y que configuran un caso sospechoso se los testea y se los aísla. Es muy importante en este tipo de barrios como estuvimos hablando aislar tempranamente a los casos sospechosos porque, digamos, para evitar justamente el contagio que es más fácil. Entonces, un poco el aumento del número de casos es por todas esas cosas pero tiene mucho peso que se está yendo activamente a buscar los casos sobre todo casos que tienen muy poquitos síntomas y que por ahí no hubieran consultado porque tuvieran en algún momento un dolorcito de garganta y un poco de fiebre y entonces no fueron a consultar pero sin embargo tenían el virus y podían transmitirlo a otros. Así que es muy importante este plan que de a poco se va a ir extendiendo hacia otros lugares del país. Y esta respuesta que dio tu papá Pedro me habilita esta respuesta tuya también a la pregunta base el fin de semana concluye una nueva fase del aislamiento porque no es una extensión una cuarentena eterna no, fueron fases que se fueron cumpliendo vos no sos la que definís a ver en definitiva todo lo dice tu papá lo dice la doctora Gentile el que define es el presidente lo que pasa es que el presidente lo escucha a ustedes a ese grupo cercano que yo creo que fue clave en la toma de la decisión de ir por la cuarentena que generó todo esto uno permitime que me fije en este dato sabía que iba a hablar con vos y lo busqué plenamente está bien son dos países distintos Chile tiene la mitad de la población que Argentina pero Chile el 12 de mayo hace una semana hoy hoy una semana reportaba 1650 nuevos contagios hoy Chile reporta 2478 Chile daba 31 mil positivos hoy Chile tiene casi 47 mil positivos Chile daba ese día 12 de mayo 12 muertos hoy tiene 28 muertes y una cuarentena absoluta es decir para no regresar y ni hablar de Brasil se fue ni hablar de Brasil que reportó escuchá bien porque esto es un dato de ahora de este momento 13 mil nuevos contagios de coronavirus esto termina de salir hace un minuto y medio porque tengo abiertas todas las pestañas entonces 13 mil nuevos datos te imaginas nosotros andamos por los 6 mil me parece y ellos en un día más del doble mi pregunta es el fin de semana ya sé que bueno son las que va a definir y todo pero con algunas cositas que están pasando en el AMBA con algunas situaciones en las villas en los asentamientos en los geriátricos porque yo creo que hay tres lugares claves geriátricos villas y asentamientos ya sabemos que yo tengo la sensación que se va a extender la cuarentena pero bajaremos de fase digo ahí ahí porque Córdoba bajó fase ayer fue un paso para atrás nosotros todavía seguimos muy bien en provincia pero ustedes ahí en el AMBA ¿qué sensación tenés? Sí, bueno es lo que vos decís en Argentina hay dos pandemias está lo que es el AMBA y está el resto del país que afortunadamente digamos no todo el resto del país porque hay algunos problemas también en Chaco este bueno en Córdoba digamos pero la la gran parte la gran parte de las provincias tienen digamos muy pocos casos o casi ningún caso en las últimas semanas y el AMBA es la zona más problemática nosotros todavía no tuvimos la reunión para hablarlo primero entre nosotros pero la verdad es que seguro que el AMBA no va a pasar de fase esto estoy prácticamente segura y y en cuanto a retroceder va a depender de varios aspectos esto esto es bueno destacarlo el equipo de de infectólogos que estamos asesorando en algunos casos algunos infectólogos fueron convocados porque porque son expertos y otros fuimos convocados representando a sociedades científicas yo fui convocada representando a la sociedad argentina de vacunología y epidemiología el doctor suena la sociedad argentina de infectología y así hay otras sociedades pero todos en realidad trabajamos en conjunto podemos llevar una idea podemos llevar una opinión el presidente nos escucha pero también escucha a digamos a todo su gabinete escucha al digamos a los gobernadores entonces son varias las opiniones o las escuchas que tiene el presidente para tomar una decisión final nosotros somos solo una parte de los que damos nuestra opinión desde nuestra experiencia pero bueno bajo mi punto de vista yo creo que el AMBA no debería pasar de fase y habría que ajustar algunas cosas no necesariamente retroceder de fase pero sí regular más algunas cosas todo lo que tiene que ver con el transporte público y es muy importante en esta instancia la responsabilidad social la responsabilidad individual ¿sí? porque creo que hay mucha gente que tiene claro que es lo que se puede y lo que no se puede pero un poco también parafraseando al doctor que la cuarentena es víctima de su propio éxito pareciera que como gracias a que en Argentina se tomaron las medidas a tiempo que no tuvimos digamos no podemos hablar de un éxito porque se murieron casi 400 personas así que jamás podríamos hablar de un éxito pero que por ahí no tuvimos el impacto que hubo en otros países creo que hizo eso hizo que mucha gente se relaje que empiece a pensar que entonces se podía juntar con amigos en una casa o juntarse en una esquina a charlar con el barbijo por abajo de la nariz y todas esas son las cosas que después tienen un impacto negativo entonces hay que tener mucho cuidado con eso y mucha responsabilidad individual en esta instancia bueno hago una pregunta de un oyente porque los quiero hacer participar y después te hago las últimas dos con dos audios muy importantes ¿recomendás el barbijo? sí sí el barbijo casero o el tapabocas que digamos es para el uso digamos no hospitalario para que la gente vaya por la calle entre a los negocios recordemos que tiene que tapar la nariz la boca y el mentón ¿sí? que tiene que estar bien adherido a la cara se puede usar desde los dos años de edad y que hay que lavarlo al finalizar el día o si se ve sucio recordemos eso hay que tratar de no tocarlo de no estar tocándose la cara pero sí sí lo recomiendo como una medida más pero no olvidemos el distanciamiento un metro y medio no olvidemos el lavado de manos cubrirnos con el pie del codo cuando tosemos o estornudamos todo eso es importante muy importante también la vacuna es una herramienta muy poderosa en la atención primaria que decírtelo a vos como presidente de la sociedad de vacunología clave y además sos de epidemiología creí que me iba a equivocar toda la noche estuve pensando que no me iba a salir la palabra y hasta ahora vengo bien hicimos una nota bueno te hicimos escuchar aquello que recién enciende la radio le hicimos escuchar estamos escuchando la doctora Florencia Cam arrancamos con Carlos Camburian seguimos con Omar Sued pasamos por su papá Pedro Cam todos infectólogos de reconocida valor y esto que te voy a escuchar ahora y voy a ir al tema vacuna es una charla con el doctor Capitelli que es obviamente lo debes conocer quizás Gabriel el profesor titular de biología de la facultad de medicina de la UBA por un convenio con la universidad de Wisconsin ellos van a ser en animales porque a ver si yo tanto aprendí haciendo notas con ustedes que no te digo que soy pero voy camino a ser ayudante de cátedra ¿qué quiero decir? hay tres fases una en laboratorio otra en animales y después una en humanos dividida en tres ¿vamos bien por ahí? sí sí acá va lo que decía Gabriel Capitelli sobre eso el desarrollo el desarrollo de una vacuna como cualquier producto farmacéutico para aplicación veterinaria o aplicación humana tiene todo un tiempo de desarrollo una vacuna tiene un comienzo en el laboratorio y después si superan esas pruebas preclínicas acá en Argentina y en Estados Unidos en Wisconsin pasa a la fase humana ese proceso desde el laboratorio hasta listo para ser aprobada puede pasar diez años normalmente pero también hay un piso de tres hay algunos casos de tres cinco siete y un máximo de diez absolutamente bueno y hoy tenemos un horizonte que muchos dicen de un año es muy difícil que tengamos vacuna antes del año que viene ojalá porque para poder contener la pandemia necesitamos el tercio de la población vacunado como para que se autorregule en el mejor escenario de que la vacuna inglesa funcione no tendríamos vacuna disponible hasta dentro de un año y después habría que ver por dónde se empieza a vacunar ¿no? bueno esto es porque él hablaba de la vacunación de una vacuna en Oxford y esta de Wisconsin pero yo ayer vi una nota en Massachusetts donde salió una posibilidad importantísima ¿qué mejor que preguntarle a la presidenta de la sociedad de vacunología ¿cuándo vamos a tener una vacuna? si ella me responde ahora y acierta la echamos dentro de un mes no me metas presión no me metas presión porque es muy cierto lo que decía el doctor la realidad es que habitualmente el desarrollo de una vacuna como rápido puede llevar dos años es verdad que en una situación de emergencia sanitaria como la pandemia que estamos viviendo hay ciertos tiempos que se pueden acelerar y otros que no porque lo más importante para el desarrollo de una vacuna más allá de que sirva para prevenir la enfermedad por supuesto es que sea segura ¿sí? entonces como todas las vacunas de calendario que tenemos en el calendario nacional de vacunación tan completo de Argentina son seguras y pasan como por muchas pruebas para certificar la seguridad esto también tiene que pasar con la vacuna contra el coronavirus entonces yo digo que para fin de año vamos a tener la vacuna pero tal vez es más una expresión de deseo que otra cosa pero ojo una cosa es que esté la vacuna y que en un laboratorio de Estados Unidos o de China digan descubrimos esta vacuna y vimos que segura en tantos en tantas personas y todo y otra cosa es la producción a nivel masivo para que todo el mundo pueda estar vacunado ojo con eso también ah 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 ahí está después está el tema de vacunar a miles de millones de personas y cómo llega eso va a ser muy complicado el packaging hay que poder producirla digamos en grandes cantidades y eso también es un tema obviamente que el primer paso es tener la vacuna porque después uno puede eventualmente a veces se hacen convenios de diferentes laboratorios entonces que van produciendo lo mismo pero lo que quiero decir es que una cosa es cuando salgan las notas en el diario y otra cosa es cuando podamos ir a vacunarnos contra el COVID-19 bueno y las dos últimas partes si estoy equivocado me corregís porque vos se la entrevistás y además la persona que conoces esto es como lo del 2009 de lo de la pandemia que tuvimos que la verdad que nos tocó relativamente suave en Argentina comparado con lo que es esta llegó para quedarse el coronavirus va a ser un virus más que estará de aquí en más en nuestra vida bueno a ver esto creo que el coronavirus llegó para quedarse que va a ser un virus más de todos los virus respiratorios que circulan en Argentina en el invierno pero a diferencia del 2009 en ese momento teníamos tuvimos rápidamente una vacuna y teníamos un tratamiento entonces la gran diferencia es eso por eso tuvo tal vez menos impacto la pandemia del 2009 pero si es verdad que el virus influenza H1N1 ahora es uno de los virus que circula todos los años en Argentina pero bueno gracias a la vacuna el impacto es menor bueno y que quiero preguntar con lo último le hicimos una nota a una persona de Santa Fe que contrajo coronavirus en Nueva York y pasó la cuarentena en Nueva York esta parte es muy muy fuerte pero también es para tomar conciencia lo escuchamos los dos Florencia me dijeron vienen días duros vienen días muy duros y así fue Luis esos días subsiguientes los tres cuatro días subsiguientes fueron muy duros ¿por qué? porque estás con fiebre alta no te das cuenta te hablo de 39 casi 40 grados vos caminas y estás mareado no sabes qué te pasa no tenés deseos de levantarte aunque tenés que darte cuenta que hay que levantarse y alimentarte pero eso cuesta mucho tenés un dolor de la cintura para abajo como si te pinchasen desde la cola hasta tus tobillos con agujas o sea un estado como si fuese de calambre donde uno pierde sensibilidad en el cuerpo yo no sentía la parte inferior de mi cuerpo y de la cintura para arriba un dolor muy fuerte en los pulmones en la cabeza donde empezás a temblar empezás a temblar y no lo podés controlar ese temblor yo respiraba hondo tratando de encontrar un balance y decía bueno tengo que aguantar es una pelea hora por hora bueno a todos no le da así porque hay gente que lo pasa totalmente distinto y casi que no lo percibe pero llega a ocurrir esto llega a ocurrir esto y te ha tocado vivir con algunas personas que estuvieron internadas o han pasado esta situación sí sí uno está permanentemente bueno uno haciendo infectología está en contacto permanente con pacientes y esto pasa la realidad es que si bien sabemos que el 80% de los casos son leves el 15% son moderados y el 5% son severos siempre decimos y no por asustar pero uno nunca sabe en qué porcentaje de esos va a caer digamos entonces hay que cuidarse y hay que tomar todas las medidas para evitar llegar a esta situación por lo general las personas jóvenes suelen tener cuadros más leves pero no siempre es así tampoco hay que confiarse con eso y esta persona con la cual sigo en contacto hoy le van a sacar sangre ya hizo los dos chequeos y va a donar plasma hoy así que quizás sea nota mañana porque me lo va a contar está tan agradecido a la vida y él pidió dar sangre él se inscribió para dar sangre la pregunta es ¿qué genera el plasma de alguien que tuvo la enfermedad y de alguna manera se curó? contale a la gente esto bueno el tratamiento con plasma de convalesciente consiste justamente en personas que ya tuvieron la enfermedad y que por lo tanto ya tienen los anticuerpos se les saca sangre se separa el plasma y ese plasma tiene los anticuerpos y lo que se está estudiando es que si al aplicarle ese plasma a una persona que tiene la infección si esos anticuerpos pueden ayudar a bloquear el virus es como un tratamiento que ya se usó en aquel momento para el virus para el mal de los rastrojos con éxito y que ahora se está probando para el COVID-19 y creen mucho en esta posibilidad hay gente que se está donando el plasma que se ha recuperado porque tenemos muchos hay casi 2.000 argentinos que se han recuperado sí, sí ahí se está donando plasma y se está estudiando todavía está en fase de investigación pero se cree que puede ser una buena alternativa para cerrar de alguna manera viste que escuchamos intentamos hacer un reportaje distinto pusimos casi un montón de voces que son comunes con las cuales estás casi diariamente o por lo menos participás en esa reunión cuando se juntan ustedes primero y cuando se juntan con el presidente así por lo menos dame una primicia Florencia sí, pero no no tenemos todavía fecha de reunión supongo que va a ser en estos días mañana o pasado pero todavía no tenemos y con el presidente sí, el viernes tampoco yo por lo menos no tengo todavía conocimiento seguramente en estos días sí bueno la última parte para que digas un mensaje a la gente la gente que está escuchándonos por dónde estamos y dónde vamos bueno decirles que todo lo que lo que se logró hasta ahora que Argentina tomó las medidas en forma precoz y a tiempo probablemente pueda cambiar el pronóstico de lo que nos vaya a pasar con esta enfermedad que este aplanamiento de la curva que se vino logrando fue gracias al compromiso de toda la sociedad y que en esta instancia cada uno en la fase que esté los que estemos en fase 3 los que estén en fase 4 es muy importante la responsabilidad social la responsabilidad individual seguir cumpliendo con las recomendaciones usar el tapabocas lavarse las manos mantener el distanciamiento de un metro y medio y que siempre me gusta decir que de esta salimos entre todos o no sale nadie y como un bonus track como los CD que hay un bonus track ¿estamos en plena fase crítica? mayo, junio o se puede extender un poco más? bueno es difícil predecir siempre la pregunta del millón es cuándo va a ser el pico y en realidad la idea es que el pico sea lo más tarde posible y lo más bajo posible pero es probable que mayo y junio sean los meses más críticos sí Florencia desde Aire de Santa Fe muchas gracias por petarte este largo diálogo pero vertiendo conceptos muy importantes y mezclándolo con por ejemplo un Camburian un Pedro Khan un Omar Sued gente que un Gabriel Capitelli que como vos están haciendo un esfuerzo muy grande por por darnos tranquilidad y salud un abrazo muchas gracias a ustedes por la nota señores Florencia Khan infectóloga presidente de la sociedad de vacunología y epidemiología hemos charlado de todo le hicimos escuchar además a mucha gente notas que ya habíamos hecho pequeños tramos que hablan de este trabajo permanente de la radio que genera un compromiso y un desafío la de buscar permanentemente la mejor calidad periodística la que usted se merece Aire de Santa Fe el gran multimedio de Santa Fe Aire 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 de Santa Fe